... Cuando asumimos nos planteamos una reforma política ambiciosa que contemplaba varias cuestiones. Una era la de la transparencia y la del acceso a la información, la reforma política electoral. Ahora estamos discutiendo, hoy a la mañana vengo de inaugurar un seminario sobre el financiamiento de la política, de los partidos políticos, de las campañas. Forma parte de un proceso que surge de la gente. La gente quiere o exige de los políticos más transparencia, exige cambio de prácticas, exige que tengamos normas más modernas. Hemos podido sancionar la Ley de Acceso a la Información Pública, está en marcha a nivel nacional y de muchas provincias y esperemos que a lo largo de este año puedan sumarse las provincias que faltan. No creo que haya alguna cuestión puntual o una negativa puntual de un dirigente a avanzar con esto. Son, insisto, muchas veces procesos de cambio cultural. Primero hay que entender lo que la gente está esperando de nosotros. La gente está esperando precisamente que vayamos a un sistema mucho más transparente y donde los ciudadanos tengan acceso inmediato a toda la información que requieran de lo que ocurre en el sector público, de las políticas públicas, pero también de los funcionarios que tenemos responsabilidades en la administración pública. Nosotros vamos a insistir este año con la reforma electoral, la reforma política electoral. Tuvimos el año pasado media sanción de la Cámara de Diputados y lamentablemente el kirchnerismo evitó que siquiera se pudiera debatir en el Senado de la Nación. Vamos a insistir, vamos a trabajar en el Congreso nuevamente para lograr una norma que modernice y transparente aún más la forma en que votan los argentinos. También en este caso creemos que es algo que surge de la sociedad hacia la política y en consecuencia también es inevitable que este tema vaya avanzando. Estamos trabajando para resolver este problema. Tenemos un objetivo de gobierno que es que el 100% de los argentinos puedan tener acceso a servicios tan básicos y esenciales como el agua potable, las cloacas, el tratamiento de los líquidos cloacales, los efluentes pluviales también, porque hoy el 80% de estos efluentes se vierten directamente en nuestros ríos, en nuestros arroyos, en el mar argentino sin tratamiento alguno. Hay 7 millones de argentinos sin agua potable, o había, es el diagnóstico que hicimos cuando asumimos, 7 millones de argentinos sin agua potable, 20 millones de argentinos sin cloacas. Bueno, ya estamos trabajando y ya empezamos a reducir esa falencia de manera drástica en estos dos años de gestión, poniendo foco en eso, en cuestiones tan obvias como que un argentino pueda abrir una canilla y que salga agua potable de la misma, o que puedan tener, o que no se mueran nuestros chicos por no tener cloacas. Este tipo de agravios no suman nada, pero yo voy a la cancha desde siempre, no es la primera vez que escucho este tipo de cosas, o esta vinculación, a mi juicio, errada entre la política y el fútbol, el fútbol tiene que ser una fiesta, tenemos que cuidar mucho lo que comentan, lo que dicen aquellos que tienen responsabilidades, a veces una palabra además genera también este tipo de reacciones. El fútbol es para ir con la familia, yo en la cancha voy con mis hijos.